Los consejos de su madre y la educación militar como miembro del ejército de Nicaragua parecen no ser suficiente para el joven Raúl Antonio Cruz Chavarría quien ahora enfrenta una denuncia por supuesto robo de un televisor y computadora que sustrajo por la noche de esta vivienda y que según testigos por la mañana andaba vendiendo hasta en promoción su propia progenitora espera que esta vez la cárcel lo haga reflexionar porque ya se dio por vencida solo lo encomendó a Dios con fe que se aleje del mundo de licor y drogadicción El rostro de Jesucristo es verdad, entonces por qué vos vas a esconder tu rostro te de su rostro y usted no la debe no la teme y diga yo no fui, yo no fui, yo no fui ya, porque dice la luz de Cristo vino al mundo pero los hombres se escondieron en las tinias entonces por qué vas a esconder tu rostro vos El cristiano no tiene que andarse escondiendo de nadie Sí, pero no me gusta a mí que la gente me esté viendo las cosas que pasan Me componete con la gavilla, no dice tu mamá que andas en gavilla y que ahora tus amigos te dejaron botado Sus amiguitos, el sucio, dónde está tu amiguito cuajada, dónde está tu amiguito, aquel hombre que se aventó arriba de la casa allá cuando lo venían agarrando balazos ahí, que venían los policías por este lado El perjudicado Ernesto Antonio Chavarría aseguró que el autor fue quien estudió sus movimientos para robar Desde la casa sola ¿Esta casa es Bobby B o es de tu jefe? Correcto, pero yo como encargado pues entonces me quedo ahí Yo me vengo como a las 3 de la mañana para dormir aquí en mi casa, entonces ya va todo Entonces da la casualidad que cuando yo vengo en la mañana como tipo 9 y media por ahí, la puerta está en Pampa El primer portón principal está con candado y el segundo portón de ella está sin llave ya, o sea que está en Rumpide Se dieron lo que es el televisor y una lacto, casi más de 31 mil pesos Este hecho tuvo lugar del portón principal de Inicer, una cuadra abajo, media norte, sector de Bataola a norte Si no regresa lo robado, podría recibir la pena de 2 a 3 años de cárcel Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10